Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo o en este caso escuchéis el podcast y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy tenemos una entrevista con Pedro Víbar, que es el dueño del gimnasio, el centro CrossFit Me, que es uno de los más grandes de España y la verdad que es una persona que siempre me ha causado un respeto y una admiración bastante grande porque considero que tiene una mentalidad muy positiva y además esto lo repercute en su deporte y en su carrera profesional como entrenador personal. Os recomiendo que veáis la entrevista, que van a ser dos partes porque en un principio iba a ser una entrevista que yo calculaba que duraría como una hora como máximo, pero al final empezamos a hablar, empezamos a hablar y se fue a más larga, así que esta semana subiré la primera parte y la semana siguiente subiré la segunda parte. En esta concretamente vamos a tratar temas bastante interesantes como cómo salir de tu zona de confort mediante el deporte, consejos para sentirte motivado a lo largo de los años, para seguir haciendo ejercicio o también vamos a hablar sobre otros temas como cómo utilizar el deporte para mejorar tu rendimiento en el día a día y conseguir tus metas y tus objetivos o también cómo podemos utilizar la dieta y otros aspectos de la vida. Simplemente deciros que os recomiendo mucho ver la entrevista porque hablamos de los típicos conceptos que viene bien que se te queden en el subcociente y que merece la pena escuchar una y otra vez. Así que sin más preámbulos, ¡vamos con ello! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos hoy aquí con un puto máquina del crossfit. Estamos aquí con una persona que además es humilde y es un peso pesado de lo que es la fuerza tanto mental como física. Estamos aquí con Pedro Vivas, que bueno, lo conoceréis mucho por su Instagram o por el gimnasio, que es el gimnasio, bueno, el box más famoso de España yo creo, CrossFit Me. Y bueno, vamos a empezar, que a mí no me gusta presentar a la gente, así que prefiero que te presentes tú. Así que cuéntanos un poco cuál es tu historia, quién eres y digamos cómo llegaste a montar tu gimnasio. Y también me gustaría darte las gracias porque sé que ayer estuviste dándote un palizón y quiero que nos cuentes un poquillo también dónde estuviste ayer. Muy buenas. Se ha cortado antes un poco, no sé si me has hecho alguna otra pregunta. La primera que he escuchado ha sido dónde estuve ayer. Sí, bueno, cuéntanos eso primero y luego te repito lo demás. ¿Qué va corta ahí? Como has dicho, soy el... Sí, bueno, es la conexión a internet, pero bueno, estas cosas son las cosas del directo, es lo que tiene. Y vamos a ver si conseguimos sacarlo adelante. Bueno, pues mi nombre es Pedro Vivas, soy el CEO de CrossFit Me. Soy profesor de educación física y además soy, aparte de entrenador de CrossFit, entrenador de lofilia. Soy un fanático de la calistenia y, bueno, profesor de AudioFit. Soy, digamos, el profesor que se encarga de la parte del entrenamiento de funcionamiento, entrenamiento de alta intensidad. Y CrossFit para ser un poquito más concreto. Es decir que básicamente soy una persona más. Lo único que hay personas que les da por estudiar una posición, estudiar leyes y acabar siendo abogado, policía o lo que sea. Y, bueno, pues a mí me gusta mucho el entrenar del cuerpo y la mente. Y, bueno, pues me gusta tratar con personas, así que prefiero ser entrenador. Pero simplemente eso. Está de puta madre. Ayer decirte, bueno, pues que lo comenté en una publicación ayer y es que básicamente, bueno, ayer hice un cualdón, la cualdón Dani Molina en el Azul de Pareja, que es un pantano de la comunidad de Guadalajara. Y, bueno, fue así porque, bueno, en mi día a día viene mucha gente a CrossFit. Gente que a lo mejor o viene de gimnasio y tiene ciertas bases o bien es sedentaria y no entrena o como mucho ha ido al gimnasio y tiene muy poquita base. ¿Qué ocurre? Pues que son personas que se enfrentan a entrenamientos realmente duros. Estamos hablando de gente que a lo mejor viene a trabajar con poleas, elevaciones laterales y con máquinas a la intensidad que ellos consideran que es fuerte. Y de repente pues empiezan a trabajar con movimientos muy articulares, a alta intensidad, con poco descanso. Y, claro, pues entonces ellos mismos hay momentos en los que se frustran, piensan que esto es muy duro, que quieren abandonar, quieren parar. Y yo pues soy bastante exigente y no me gusta que nadie se venga abajo y a la hora de tratar con la gente les exprimo mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quería probar qué pasaba si yo era la persona que estaba al otro lado, ¿no? Me refiero al hecho de tener muy poca base, de haber tocado muy poco el agua, de, digamos, que apenas saber nadar y enfrentarme con algo así. Y directamente lo que hice fue apuntarme a un acualdón en el cual, pues evidentemente te obligas a nadar y te obligas a correr. Y me di cuenta pues que fue un reto muy duro porque cuando te das cuenta de que empiezas a nadar, que todo el mundo te pasa. Que de repente es darle la señal y a lo mejor dos, tres minutos después empiezan a salir las chicas y con esa ventaja te pasan todas. Ves que sale todo el mundo de agua, tú sigues nadando, pasas una boya, pasas otra boya. Y ves que ya no queda nadie más en el agua, incluso los de protección civil se te ofrecen a sacarte de ahí y dices tú, ¿qué haces? ¿Te rindes o sigues adelante? Y bueno, seguí adelante porque al fin y al cabo, por muy fuerte que estés, si no tienes una cabeza dura o una cabeza fuerte, no vas a moverte a donde estás. Así que simplemente hice un poquito de coraje y aguanté hasta salir. Y simplemente pues al salir del agua, pues ya que me sacaban mucha ventaja, pues conseguí remontar unos cuantos puestos. Y bueno, de aquí dar las gracias a mis chicos de CrossFit Me que algunos se quedaron esperándome un rato a que saliera y ya la conseguimos remontar todos juntos. Y es eso, lo hice simplemente pues para predicar con el ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que está muy bien decir las cosas, ¿no? Es decir, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, ¿no? Pero eso es el camino fácil. Yo creo que si realmente quieres que la gente te siga o que la gente haga ciertas cosas, debes empezar por ti mismo. Digamos que si tú no sales de tu zona de confort, no puedes pedirle a los demás que salgan de la suya. Porque ahora mismo justamente acabo de ver una historia tuya en Instagram que aprendes de lo que ves, no de lo que haces, digamos. Entonces tienes que dar ejemplo para que la gente lo aplique, ¿no? Me parece la verdad correcta. ¿Y qué es exactamente esto de un aqua alone? Porque nunca lo había oído. Había oído triathlon, dualon. Sí, bueno, para que habas escuchado triathlon, que como dice la palabra son tres pruebas. Las pruebas son nadar, montar en bicicleta y correr por último, ¿no? Un dualon es quitar una de las pruebas, que suele ser la natación, y lo que hacemos es montar en bicicleta y correr. Y por último pues están los acualdones, que es natación y carrera, se elimina la bicicleta. Y la verdad que es muy muy bonita la experiencia. Vamos, que es como un ritualón, pero en vez de quitar la bicicleta, en vez de quitar correr, quitar la bici o algo así. Me estoy igual liando, pero... No, pero es sencillo. Y lo que comentabas de la historia de ayer me parece muy interesante porque si te pones a pensar, bueno, no sé si lo sabes, pero nosotros, como seres humanos, vamos al colegio a aprender una serie de conocimientos durante toda nuestra infancia y parte de la adolescencia. Y de hecho, seguramente, incluso muchos, continuamos hasta la vida adulta. Y eso, pues evidentemente puede estar mejor o peor, pero lo que hace al fin y al cabo marcar nuestra forma de ser, no son esos conocimientos, sino es lo que vemos de niños de los cero a los seis años. O sea, lo que tú ves en tu casa, lo que a ti te enseñan tus padres, lo que te enseñan tus abuelos, lo que te enseñan tu familia, tus amigos de los cero a los seis años, es lo que va a formar tu personalidad. Y curiosamente, se ven personas que tienen una actitud al enfrentarse a las cosas y personas que tienen otra actitud. ¿Qué es lo que determina eso? Pues no las personas a las que sus padres les han dicho hijo estudia, hijo entrena, hijo hace deporte, sino casualmente padres que a lo mejor les han inculcado mediante el ejemplo, tanto una cosa como otra. Si tu familia hace una cosa, tú lo ves, seguramente acabes haciendo eso. Si tu familia hace otra cosa y tú lo ves, seguramente acabes haciendo eso, aunque ellos te digan lo contrario. Yo creo que en realidad, incluso cuando eres más mayor, te va afectando lo que ves que hace el resto de la sociedad, por así decirlo. Y yo me he dado cuenta de una cosa que es que como que hay muchas cosas que en la sociedad en general las tenemos como normales, como yo que se salía a comer pizza todos los viernes, salía a hacer ciertas cosas, a beber alcohol todos los sábados también, etc. Y es algo que se tiene como normal por la sociedad y tú a lo mejor lo tomas también como normal porque estás acostumbrado a que todo el mundo lo vea. Pero si le das un poco de vuelta y te empiezas a preguntar ¿por qué esto es lo normal? Te das cuenta de que hay muchos comportamientos que lo que están haciendo es limitarte y podrías pensar tú de otra forma y potenciarte e intentar también transmitir eso a los demás porque va a ser al final mejor para ti y para el mundo. Ya no solo de los 6 años. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, yo lo que intento en mi vida es cuestionarme todo. O sea, cuestionarme todo constantemente. O sea, por ejemplo, lo que estás comentando de salir de fiesta, etc. O tomar pizza o lo que sea. Preguntarme. Uno, ¿lo hago porque a mí me gusta o lo hago porque lo hacen mis amigos? Preguntarme. ¿Esto, pese a gustarme, me va a llevar donde quiero estar dentro de este tiempo? ¿Tendría sentido que yo me enfadara con mi físico si hago esto? Es decir, no dar las cosas por hecho. Simplemente valorar las cosas que haces. O sea, ser consciente, yo lo resumo siempre con la palabra consciencia. Cuando tú eres consciente de las cosas que haces, si las haces, no te vas a enfadar porque tú sabes lo que estás haciendo. Pero muchas veces el problema de la gente es que no es consciente, está como dormida. Y cuando está dormida, hace básicamente lo que hace la masa. Y se da cuenta, muchas veces la gente suele despertar alrededor de los 40, 50 años y empieza a decir, hostia, si es que se me ha escapado la vida, sigo en el trabajo que empecé con 25 años o que empecé con 20 años porque me pagaban bien y ahora me doy cuenta que tengo 15 gastos más que en esa época, 30 responsabilidades más, estoy atrapado en una vida que no me gusta y ahora no sé qué hacer. Y claro, en ese momento la gente, ¿qué ocurre? Llega a la crisis de los 40, llega a la crisis de los 50 y bueno, pues así hasta que nos morimos. Estoy muy, muy de acuerdo. Hay mucha gente que digamos que se deja llevar por la corriente y no deciden cómo quieren que sea su vida, sino que hacen lo que ven que es normal. Y al final lo normal, lo común, digamos, no tiene por qué adaptarse a ti. Sí, de hecho, hoy por hoy está la crisis de los 30. Es que muchas personas que a lo mejor hace 10 años se han dado cuenta que los trabajos que ellos comenzaron simplemente por obtener dinero ahora mismo no les da para vivir al nivel de vida que les gustaría y se dan cuenta de que sus trabajos ni les gustan. Entonces se acaba llegando una frustración muy grande. Exacto. Además, digamos que como que es algo que el trabajo te lleva la mitad de tu vida prácticamente porque digamos que tú estás 8 horas durmiendo, normalmente una 8 también trabajando y luego también tienes otras 8 horas de sueño. Digamos que el sueño no lo contamos, tienes mitad trabajo y mitad, digamos, tiempo libre. Si no te gusta la mitad de tu vida, regular vamos. De hecho, es así. Es muy frustrante. A mí me pasa algo, por ejemplo, con la gente que entreno. Yo entreno gente de todos los perfiles que te puedas llegar a imaginar. Tengo policías, bomberos, pilotos, enfermeros, médicos, gente que trabaja en fábricas, gente que trabaja en logística, dueños de empresas, emprendedores, informáticos, de todo, o sea, perfiles de todos los niveles, perfiles más altos, perfiles medios, lo que te puedas imaginar. Y muchas veces yo me doy cuenta de que hay personas que están un poquito más dormidas. Mira, el otro día estaba hablando con una persona y le estaba hablando de lo felices que éramos nosotros porque podemos ayudar a ciertas personas con nuestro trabajo, que ciertas personas te reconocen lo que haces por ellos y lo bonito que era eso. Cuando lo haces, cuando lo vives, cuando lo estás viviendo. Y también, y me pasó el otro día pues con un chico que a mi parecer está muy sumido en lo que yo llamo el sueño, el no ser consciente de su vida. Y es porque ese chaval, no voy a dar nombres, pero bueno, trabaja en una empresa, digamos, de rollo taylorismo. Taylorismo, para que te hagas una idea, es que hace una cosa repetidas veces todo el día. Hace una cosa repetidas veces todo el día. Entonces, digamos, el sentimiento de sentir que haces algo que te llena o que ayudas y que aportas, no lo tiene. Y se deja llevar por el día a día. El hecho de cómo para sentirme bien, veo la tele porque me lo merezco. Y claro, eso ahora mismo él no lo ve. Pero seguramente dentro de unos años se da cuenta cuando despierte, porque todos acabamos despertando. Y la mayoría de las personas suelen despertar cuando se dan cuenta de que su vida se acaba. Y que su vida se acaba y que ya no van a volver sus 20 años, ya no van a volver sus 30, ya no van a volver sus mejores momentos. Y ahí es cuando dice, joder, si hubiera podido, si hubiera hecho. Y bueno, yo intento un poquito con mi Instagram enseñar a las personas a despertar un poco. Bueno, me encanta eso, la verdad. Y además llevamos ya 20 minutos de entrevista y todavía no te he hecho ninguna pregunta de las que tenía aquí apuntada. Eso es porque me está gustando el tema. De todas formas voy a ir empezando ya con las preguntas porque si no vamos a estar aquí dos horas y al final nos entretenemos. Y decirte justamente... Vale, vale, muchas gracias. Decirte justamente que en realidad lo que a mí siempre me ha motivado desde que te sigo es precisamente todo esto. Que tiene una mentalidad muy positiva, que motiva muchísimo. Y más allá del deporte que haga o de cualquier cosa, yo creo que la fuerza mental es prácticamente lo más importante porque por muy sano que tú estés físicamente, si no tienes esa motivación en la mente, si no tienes una visión positiva de la vida, a lo mejor vas al gimnasio de ganado, a lo mejor vas a trabajar de ganado y al final yo creo que esto es prácticamente de lo más importante. Así que la entrevista la voy a enfocar por una parte, hablar de deporte y cómo se relaciona con todo esto y luego vamos a hablar un poquito más sobre, digamos, perseguir tus sueños, tus metas y en definitiva, digamos, la ciencia de la felicidad, se podría decir. Entonces vamos a empezar con el crossfit, que me parece a mí, que lo he probado alguna vez, un deporte muy duro, en plan de que cuando lo estás haciendo dices, por Dios, que se acaben ya los 20 minutos porque yo no sé si voy a salir vivo de aquí. Y además he visto, he seguido un poco yo tu trayectoria y he visto que desde que empezaste hasta ahora que ha evolucionado muchísimo. Entonces quiero saber un poco qué es lo que te ha mantenido a ti tan motivado para seguir entrenando día a día y seguir superándote. Porque hay gente que llega a un punto y dice, vale, ya no quiero llegar más lejos, pero tú es como que veo que siempre quieres un poco más. De hecho, con lo que dices de la cual lo honeste justamente representa eso. Sí. Bueno, la pregunta concretamente, ¿cuál es? Para intentar responderla a lo más... ¿Qué es lo que te ha mantenido motivado para durante tanto tiempo estar cumpliendo día a día y cuáles son algunos secretos que tienes para ello? Bueno, pues, yo creo que lo que te hace ser humano es, digamos, tu capacidad de curiosidad, tu capacidad de seguir adelante, de ponerte motivos, motivos para levantarte por la mañana. Si no te levantas por la mañana con ilusión, si no te levantas por la mañana con ganas de hacer algo, si tú no tienes metas a corto, medio y largo plazo, llega un momento que te das cuenta de que tu vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo más importante es que tú tengas tus propias metas. Si tú vas trabajando a tus metas, por ejemplo, metas a medio plazo, tienes la obligación de seguir ciertos planes para conseguirlas. O sea, yo, por ejemplo, cuando preparo a alguien, mi objetivo es... Primero lo que hago es preguntarle por sus objetivos. Pues digo, ¿qué objetivos tienes? Y muchas veces es curioso, pero muchas veces la gente no tiene objetivos. Dice, pues, no sé, estar en forma, estar más o menos como tú, no sé qué, pero que me explico, ¿sabes? Los objetivos de la gente realmente no están claros, no saben qué objetivos tienen, no se lo preguntan. Y para ir adelante tienes que tener objetivos. ¿Y por qué es lo que mantiene siempre estar pensando en adelante? Pues mira, muy sencillo, mira, el mundo sigue girando. El mundo sigue girando. Si tú te paras, el mundo sigue girando. Entonces, ¿qué significa? Que tú te vas a quedar atrás. Entonces, no puedes permitirte parar. No puedes permitirte parar. Mira, ahora mismo estás respirando, pero realmente piensas que, por ejemplo, mañana vas a tener la suerte de poder levantarte y te lo digo totalmente en serio, suena muy real, pero a lo mejor sales a dar un paseo o sales a correr y sin querer te tuerces un tobillo y mañana tienes un cincino y no puedes volver a salir a correr. O estás cruzando un paso de cebra tranquilamente y alguien, por desgracia, se salta un semáforo, te atropella y a lo mejor te pasas ocho, doce meses en una cama. Es decir, entonces, yo creo que tenemos que dar gracias todos los días de la suerte que tenemos por poder hacer lo que nos gusta, por poder respirar, por poder movernos y si no lo haces, yo creo que no estás siendo honesto con tu vida, no estás siendo real. No, es que a mí me gusta mucho mi vida, es que yo soy muy feliz. Sí, pero te la pasas, la mitad de tu vida te la pasas en el sofá viendo una película porque estás muy cansado, ¿no? Pues no sé, eso no va conmigo y digamos un poco lo que hace moverme. Claro, muchas veces no somos conscientes de la cantidad de tiempo que estamos perdiendo sin hacer nada en realidad porque hay veces que a lo mejor dices, bueno, ahora voy a ponerme con esto que me gusta a mí realmente, pero antes voy a mirar el Instagram y te tiras media hora viendo el Instagram y al final cuando el tiempo que te queda para hacer lo que de verdad querías hacer son diez minutos y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, es un problema y es entrenable. Lo bueno es que es entrenable, todo es entrenable, todo es entrenable. Si tú realmente quieres algo, vas a poner medios para conseguirlo, entonces cogerás un papel y dirás, esta hora es mi hora para esto y dedicarás el tiempo para hacerlo, pero si no tienes nada organizado, ¿qué vas a hacer? Justamente hoy que es domingo tenía yo planificado después de la entrevista ponerme a hacer eso, escribir en un papel lo que voy a hacer esta semana. así que me gusta porque compartimos bastante la misma filosofía de vida. Bueno, voy a hacerte la siguiente pregunta que es también relacionada con esto y es que yo te he escuchado a ti varias veces decir que en plan en el deporte y en general tú no eres lo que tienes sino que eres más bien lo que haces y entonces quiero saber esto, qué quieres decir exactamente con ello, yo más o menos lo entiendo pero puede que haya gente que no y en plan cómo ayudar digamos a que el deporte te mejore en tu día a día y no viva únicamente por tener un físico estético que es el problema que yo veo que tiene mucha gente cuando se apunta al gimnasio que lo hace únicamente pensando en tener abdominales, en tener una tableta y no ya en disfrutar del deporte y en mejorar en tu día a día. Mira, pues me gusta mucho esto porque me recuerda a mi buen amigo David Marchante que es un referente para mí y bueno, David escribió en mi garaje una frase que se llama ser, hacer, tener en este orden ¿vale? ¿por qué ser? Primero porque tienes que pensar en qué basas tu vida ¿en qué basas tu vida? ¿basas tu vida en lo que tienes? ¿basas tu vida en lo que tienes? pregúntate si basas tu vida en lo que tienes ¿basas tu vida en tener bíceps y en tener abdominales? Lo puedo llegar a entender porque al fin y al cabo vivimos en un mundo muy material pero te das cuenta de que no vas a tener esos bíceps para siempre no vas a tener esos abdominales para siempre entonces vaya el momento que no los tengas y vas a tener un problema mental porque has pasado tu vida en lo que tienes en cambio si basas tu vida y por desgracia también en lo que haces entonces si vas a ser tu vida en lo que eres siempre vas a poder seguir adelante porque ser es cuestión de esto te explico tú puedes ser un atleta sin tener abdominales tú puedes ser un atleta sin tener unos bíceps tremendos y yo soy un atleta entonces aunque esté lesionado en la cama y no pueda a lo mejor moverme seguiré siendo un atleta y no tendré problemas mentales pero sí que seguramente una persona que haya basado su vida en tener abdominales en tener bíceps en tener lo que sea en tener lo resumimos lo hablamos en el mundo del deporte pero eso se puede se puede meter en el mundo empresarial por ejemplo con las personas que tienen dinero las personas que tienen una empresa y también se puede meter en el mundo sentimental en las personas que a lo mejor que basan su vida a lo mejor se centra en su pareja y es que tengo novio y si no tengo novio pues tal todo va muy relacionado basar tu vida en el ser en el hacer y por último en el tener si entendemos eso de hecho Robert Kiyosaki en varios de sus libros lo explica lo explica evidentemente mejor que yo y yo recomiendo a la gente que lea sobre Robert Kiyosaki que es una persona que enseña bastante gestión sobre la vida ese era el de padre rico padre pobre ¿no? creo recordar sí padre rico padre pobre el cuadro de flujo de dinero el toque de miras la conspiración de los ricos bueno tiene libros bastante buenos me encantan ese tipo de libros que normalmente la gente los ve como algo digamos capitalista y que solo va enfocado al dinero pero yo creo que no que va enfocado digamos a la riqueza mental en realidad que no va enfocado al tener sino que va más al ser normalmente ese tipo de libros va enfocado va enfocado va enfocado a todo me explico pero el problema las personas lo ven como son un poquito por desgracia son un poquito hipócritas porque vemos lo material como algo malo pero la gente quiere tener que la gente quiere tener yo personalmente no me considero materialista para nada y leo ese tipo de libros me explico quiero decir que no sé o sea quiero decir lo que quiero decir con esto es que también me parece un poquito hipócrita en plan no yo no yo no leo eso porque no soy materialista a mí el dinero no me importa pero sí que realmente si quieres medrar en tu vida te tiene que importar o sea si no te importa estás tirando pedras contra tu tejado y y es muy importante tratar a las cosas y utilizar el lenguaje adecuado ¿me explico? si tú dices por ejemplo no a mí no me importa el dinero si a ti no te importa el dinero le estás mandando señales a tu subconsciente de que no trate con respeto al dinero y es muy importante si quieres ganar dinero por ejemplo tratar al dinero con respeto pero también es muy importante tratar al físico con respeto si quieres tener un buen físico y es muy importante tratar a tu familia con respeto si quieres que tu familia le trate con respeto o a tu pareja o lo que sea entonces es muy importante respetar todo entonces si tú respetas todo seguramente te vaya a mejorar la vida entonces es muy importante ser conscientes yo digo siempre la palabra consciente porque si tú eres consciente vas a tener en cuenta que vas a poder controlar todo esto si realmente dices no, no, a mí no me importa yo no leo eso porque no soy materialista porque no me importa pues ya estás mandando señales a tu cerebro y si la gente supiera lo importante que es ser consciente para controlarlo y controlar las cosas que te ocurren en tu vida seguramente leyera más y yo no solo este tipo de libros sino en general estoy totalmente de acuerdo vamos a pasar a la siguiente pregunta que es que en realidad bueno una parte de esta pregunta que no la hemos respondido ya es ¿cómo utilizas el deporte? ya no solo para mejorar mentalmente sino para mejorar en tu día a día digamos que puedas hacer las tareas cotidianas de una forma que te requieran menos energía y en general tengas unos niveles de energía más altos muy bien pues muy sencillo mira tienes que tener en cuenta una cosa muy importante y es que nosotros estamos el ser humano se adapta a todo ¿vale? y se adapta tanto a moverse mucho como no hacer nada y si no haces nada se va adaptando a no hacer nada y cada vez haces menos hasta que haya un momento que te mueres en cambio si vas haciendo cada día un poquito más vas haciendo cada día un poquito más te vas adaptando a hacer más te vas adaptando a hacer más entonces ¿a qué invito? pues a hacer todos los días un poquito más ¿por qué hago crossfit? porque cada día aun haciendo o usando al mismo tiempo cada día pues voy haciendo más repeticiones voy metiendo más peso voy haciendo más voy haciendo más y eso es lo que me motiva en cambio si yo no hiciera deporte por ejemplo seguramente ¿qué haría? cada día menos y seguramente me moriría que me voy a morir sí pero por lo menos me moriría haciendo un montón de cosas claro es la ley de la inercia al final un cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento yo esto lo aplico incluso cuando salgo de fiesta la gente cree que hay que beber para poder pasárselo bien y yo creo que no yo muchas veces he salido de fiesta y me veo a mí haciendo cosas que parece que yo he bebido yo no bebo pero porque te pones a hacer algo ya empiezas con esa inercia positiva y al final acabas mucho más animado de lo que está la gente porque digamos que está actuando de una forma congruente con eso sí de hecho te entiendo a la perfección yo por ejemplo utilizo la cafeína pues para moverme más el alcohol de hecho es una es una bebida que lo que hace es dejarte cada vez más dormido y la gente lo que hace es utilizar alcohol para mandar señales a su cerebro que les inviten a moverse más pero realmente no es por el alcohol es porque ellos mismos se mandan la señal de ah he bebido alcohol pues me puedo mover más pero realmente no sé en el momento que la gente fuera consciente de que no lo hace por el alcohol sino que lo hace porque ellos mismos quieren seguramente se dieran cuenta de que no necesitan beber exacto estoy totalmente de acuerdo con eso y bueno a pesar de todo esto que hablamos de que entrenas por mejorar en tu día a día de que tu objetivo ya no es puramente estético la verdad es que en mi opinión tienes un físico bastante estético compensado etcétera y quiero saber si alguna vez has entrenado con ese objetivo y más o menos cuál ha sido tu historial en cuanto a entrenamiento sí de hecho bueno esto no lo suelo decir en público al menos suelo decir a muchos de mis clientes sí que se lo digo pero yo por ejemplo cuando tenía en mi adolescencia por ejemplo 14-15 años yo estaba gordo por ejemplo pero gordo de no estar gorditos no estar gordo y se lo digo pues para que vean que las cosas realmente dependen del querer no de la genética ni de sus películas la genética es una película la genética es lo que te diferencia del que se ha quedado en el sofá no es el hecho de que tengas más fibras blancas o más fibras rojas eso va a depender del tiempo que le dediques pero bueno no es la pregunta que me has hecho es sí he entrenado por estética porque durante mi adolescencia pues no me sentía cómodo con mi cuerpo y dije pues quiero verme bien y empecé a entrenar pues para verme bien y salí a correr hacía todo tipo de entrenamientos mi padre era militar y bueno pues me me estuvo explicando un poquito parte del entrenamiento militar de hecho de eso de ahí por ejemplo la facilidad a pasarme al crossfit y bueno pues la verdad que empecé cada vez a verme mejor y me daba cuenta de que a mí lo que me hacía sentirme mejor no era el hecho de ver mi físico sino lo que me hacía sentirme mejor era entrenar lo que pasa que en un momento inicial pues por no haberme visto bien físicamente comencé a entrenar pero lo que me ha hecho por ejemplo y a mí lo que me hace entrenar es sentirme bien de hecho yo por ejemplo no entreno por estética pero sí que como por estética si no pensara en la estética seguramente comería mucho peor y como me preocupa pues por ejemplo procuro evitar procesados aunque como cuando me apetece procuro evitar comer carne procuro evitar procuro mantener comer muchísima fibra beber mucha agua y eliminarla y eliminar todo tipo de bebidas procesadas y sucuradas me parece que la has descrito perfectamente porque hay mucha gente que dice no no yo solo entreno por rendimiento no sé qué y en realidad a todo el mundo quiera o no yo creo no quiero hablar por todos pero a la mayoría de la gente aún así le sigue interesando la estética otra cosa es que no sea tu objetivo principal pero está ahí porque obviamente estamos en un mundo digamos muy superficial y justamente saca el tema de la dieta y la siguiente pregunta era si tú sigues algún protocolo específico en plan ayuno intermitente comida real dieta flexible cómo lleva la dieta en tu día a día bueno pues te voy a introducir un término nuevo y es que yo soy flexitariano ¿vale? y dirás ¿qué cojones es flexitariano? pues normal vale pues mira yo pues hace un par de años estuve trabajando en Kuwait y conocí un chico que era deportista de alto nivel de hecho se llama Barstar Australia tiene un centro en Tesalónica y bueno fue compañero mío en Kuwait en un centro de alto rendimiento allí y bueno pues él es vegano y me estuvo explicando un poquito digamos que el ser humano hoy por hoy es como un virus que se ha cargado a todos los seres o sea a todos los mamíferos grandes y a los que no se ha cargado pues digamos es porque se los come o sea las vacas toros caballos y por ejemplo a los más pequeños por ejemplo como como las gallinas las ovejas y todo eso entonces ¿qué pasa? que te das cuenta de que y aparte te explico un poquito que para para un mantenimiento de 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 la industria agroalimentaria de poder sostener a tanta carne tanta carne para alimentar al ser humano te estás cargando toda la tierra porque tienes que preparar muchísimo espacio para crear a tanta a tantos animales para que el ser humano se los pueda comer y es que encima son animales que están enjaulados y que viven fatal y bueno pues lo de flexitaria no viene viene porque yo no me voy a hacer vegano porque creo que la vida es muy larga y y hoy por ejemplo pues puedes comer te puedes permitir comer todo lo verde que quieras y puedes intentar comer lo que tú puedas pero seguramente llegará un momento que a lo mejor no puedes porque viajas a un sitio en el que a lo mejor no hay no hay verte para comer no hay verte para satisfacer tus necesidades vitales y a lo mejor tienes que comer carne o tienes que comer lo que sea entonces no me parecería ético decir que soy vegano porque como carne de vez en cuando pero sí que procuro llevar una dieta en la que como toda la verdura que puedo toda la fruta que puedo frutos secos y eliminar sobre todo el consumo de carne o sea yo como carne uno o dos días a la semana vamos digamos que lo que intentas es más o menos en tu día a día normal eres como si fueras vegano pero no tienes reparo si alguna vez sales y no puedes cumplir con eso de comer carne o comer pescado me parece que tiene unos valores éticos bastante buenos y a mí personalmente comparto mucho esos valores pero yo no puedo ser vegano tío porque es que si no como carne es que me siento como que no he comido la verdad es que la carne yo creo que es lo que más me gusta comer en el mundo y ahora después de haberla probado para mí es como una adicción y en realidad la verdad es que éticamente comparto esos valores también pero no soy capaz de aplicarlo de hecho me parece me parece muy inteligente por tu parte quiero decir yo entiendo que que si te gusta la carne y la disfrutas la comas yo no soy un nazi ¿me explico? yo no a nadie le digo que haga lo que hago yo yo simplemente mediante mi ejemplo yo digo yo hago esto y me sirve para esto tú lo quieres hazlo no lo quieres no lo hagas yo no te voy a decir no comas carne si yo el año pasado comía más carne que cualquiera si cuando uno estaba comiendo costillas era pollo y si no chuletón ¿por qué? porque me lo puedo permitir y porque me gusta pero empecé a darle vueltas que si quiero crear un mundo mejor no puedo no puedo no hacer nada entonces empecé a comer vegetal entonces considero si la gente no ha despertado lo suficiente como para querer crear un mundo mejor no les voy a juzgar porque yo antes era así ¿me explico? sí, sí claro tiene lógica no va a es como lo que dice antes de despertar claro si tú comes sigues comiendo sigues comiendo carne oh qué mala persona no cómo vas a ser mala persona tío me pareces me pareces muy buen chaval mira mis padres siguen comiendo mucha carne y les sigo queriendo igual y si fueran veganos mis abuelos hubieran comido mucha carne y les hubiera querido igual es decir que no voy a juzgar a nadie porque hoy soy así y mañana y sobre todo porque yo entiendo por ejemplo que la carne es una adicción o sea la carne por muy limpia que esté de hecho cuanto menos limpia está más adicción tienes porque tú te puedes comer seguramente 20 salchichas o te puedes comer 4 hamburguesas de 1 euro me explico pero seguramente tú te comes un buen filete y te comes ese buen filete y ya no tienes hambre para nada más me explico y es porque seguramente esté mucho menos procesado esté mucho menos lleno de sales y de elementos que le creen adicción porque la industria más fuerte hoy por hoy es la industria agroalimentaria se dice muchas veces no es que las eléctricas no las energéticas no inditex no inditex y gilipolleces así pero la que domina el mundo es la agroalimentaria es la que te dice que tienes que comer 5 veces al día todos los días te critica el ayuno te critica todo y te esconde los estudios te lo falsifica todo para que tú sigas consumiendo como una rata pero realmente te das cuenta de que no necesitas nada hay un libro que me gusta mucho que se llama Siddhartha que se basa en tres palabras que son ayunar meditar y esperar me parece de puta madre la verdad y bueno voy a hacerte la última pregunta sobre deporte que es digamos que nos expliques más o menos un entrenamiento tuyo en qué consiste y cómo lo distribuyes a lo largo de la semana muy bien estoy escribiendo ahora un poquito de planificaciones CrossFit para AudioFit y sí que es cierto que en unos inicios yo por ejemplo seguía un poquito la plantilla que te sugiere CrossFit pero me di cuenta por ejemplo que a mí lo que me gusta es el control del propio peso corporal de dominar tu propio peso corporal de ser capaz de entrenar con el menos material posible entonces digamos que cada vez estoy más metido en el mundo de la calistenia y cada vez pues intento desarrollar programas para mejorar sin material para mejorar en el propio peso corporal y bueno pues te puedo decir que a lo mejor empiezo para asumirlo de una manera sencilla que lo pueda entender todo el mundo con un día uno que puede ser por ejemplo empuje de piernas y a lo mejor en ese día trabajo sentadillas y trabajo sentadillas a un rango de fuerza por ejemplo o un rango pongamos como está tan de moda la fuerza vamos a poner un poquito más rangos de resistencia y a lo mejor trabajo sentadillas a repeticiones y ese mismo día trabajo a lo mejor fuerza pero de tren superior o pliometrías de tren superior ¿qué significa eso? pues flexiones pliométricas flexiones con palmada flexiones tocando el pecho flexiones a una mano flexiones explosivas y a lo mejor trabajo a partir de ahí rangos de hipertrofia por ejemplo para 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 los hombros ¿y qué hago? pues flexiones pino al día siguiente pues ya que he trabajado la resistencia en las piernas por ejemplo con sentadillas lo que hago es descansarlas un poco y me pongo a trabajar isométricos del centro por ejemplo haciendo core mediante el sit movimientos en paralelas movimientos en barra fija movimientos en suelo y movimientos de tracciones movimientos de tracciones por ejemplo pueden ser dominadas pueden ser chin ups pueden ser remos australianos y a partir de ahí pues por ejemplo los rotadores como face pull van pull apart pues para compensar todos los movimientos de empuje del día anterior el día 3 pues a lo mejor lo que utilizo es como estoy un poquito cansado de los dos días anteriores pues a lo mejor trabajo más isométricos trabajo isométrico de pino trabajo equilibrios y lo que aprovecho es también para meter sprints meto sprints o meto carrera de resistencia y alguna capacidad física como por ejemplo la coordinación entonces meto dobles a la comba triples a la comba movimientos de agilidad y todos los días que no lo había comentado meto a lo mejor sesiones de estiramientos aparte pero no sesiones complejas sino simplemente asanas de yoga durante 10 15 minutos por la mañana cuarto día pues a lo mejor me toca trabajar otra vez pero me toca trabajar pesado en empujes si el lunes por ejemplo hubiera hecho empujes pesados pues el día de empujes serían empujes ligeros a repeticiones y digamos que lo que intento es no dejar carencias toda la semana trabajar empujes toda la semana trabajar tracciones toda la semana trabajar sprints toda la semana trabajar rangos de pues de todo pero por ejemplo si si mi objetivo fuera más enfocarme a la fuerza seguramente prepararía para menos trabajo de repeticiones y eso es lo que por ejemplo suelo hacer de de noviembre a febrero de noviembre a febrero suelo pesar como 3-4 kilos más porque lo aprovecho pues para ganar más fuerza trabajo mucho más pesos muertos sentadillas movimientos de heterofilia empujes por encima de la cabeza y ahora pues como viene el buen tiempo y me apetece pues estar más más seco porque al fin y al cabo me gusta me gusta verme siempre bien pero no por entrenamiento sino por por dieta como menos lo que hago es pues lo que te digo más movimientos isométricos de coordinación sprints trabajo de repeticiones y así lo que consigo pues digamos es un cuerpo que esté preparado pues para si me hago un acualdón pues no morir digamos que aplica ciclos un poco más específicos digamos a la fuerza y un poco más a la resistencia y de esta forma tiene las capacidades físicas compensadas ¿no? es lo que quieres decir sí de hecho es así lo pasa que sí que lo estoy lo estoy preparando para audiofit de hecho tengo aquí parte de de la plantilla que a ver ¿dónde está la cámara? sí, sí se ve un poquito sí, sí se ve se ve se ve por ejemplo tenemos el día 1 correr 10 kilómetros el día 2 flexiones peso muerto a rondas el día 3 sprints dominadas trabajo de empuje de pierna y de y de empuje de brazos día 4 por ejemplo descanso descanso lo que te digo por ejemplo movimientos de coordinación equilibrio core día 5 práctica de pino durante 45 minutos más los estiramientos que te comento día 6 por ejemplo press de banca a repeticiones luego por ejemplo trabajo de series interválicas de remo y luego pues así durante tiempo que esté prescrito está bastante bien una duda que me surge en cuanto al trabajo este que dices que haces lo metes dentro de metabólicos o lo haces un trabajo a lo mejor de fuerza y luego haces un entrenamiento metabólico aparte vale en función de la época del año por ejemplo si estoy cerca de competiciones lo que suelo hacer es el metabólico y la fuerza van juntos ¿por qué? porque la fuerza en ese caso me da un poquito más igual lo que quiero es responder con la fuerza que haya obtenido durante ese tiempo conseguir responder a la máxima intensidad pero sí que por ejemplo ahora tengo competiciones y estoy trabajando de esa manera pero si no tuviera competiciones por ejemplo ahora dentro de un par de semanas ¿qué es lo que haría? pues un trabajo de fuerza específico dedicarle a lo mejor el tiempo que fuera para menester y a partir de ahí haría el acondicionamiento metabólico e intentaría pues trabajarlo por separado para que las adaptaciones pues fueran lo más específicas posibles ¿por separado te refieres a hacer a lo mejor la fuerza por la mañana y por la tarde el metabólico? o a o como eso sería eso sería increíble eso sería increíble porque digamos que cuanto más fresco estés para volver a empezar y cuanto más distribuyes tus entrenamientos durante el día pues mayor va a ser tu NIT porque vas a tener que volver a calentar vas a tener que volver a subir posiciones entonces vas a mantener un NIT más alto y no un NIT cualquiera porque tú puedes aumentar tu NIT simplemente paseando al perro pero claro si tu NIT es un NIT de deportista porque vas a tener que entrenar por la mañana prepararte a ese entrenamiento y por la tarde vas a tener que volver a prepararte y vas a tener que volver a subir posiciones y vas a tener que volver a aproximar pues evidentemente las mejoras son son cuantitativas claro pero no todo el mundo puede hacer eso exactamente de hecho yo lo no lo hago nunca así de hecho lo estoy haciendo así desde hace un mes y medio ¿por qué? pues porque no lo hago nunca así en el sentido de que yo quiero predicar con el ejemplo y lo que te digo tengo mucha gente que simplemente vienen a entrenar conmigo por salud vienen a entrenar conmigo para tener un físico del que sentirse orgulloso y claro yo les quiero enseñar a esas personas que simplemente entrenando una hora al día tú puedes conseguirlo pero ¿qué ocurre? que llevaban mucho tiempo metiéndome metiéndome en la vena de la competición diciendo prepárate para competir prepárate para competir no sé qué y claro por el hecho de competir y hacer un buen un buen papel ahora mismo estoy doblando sesiones pero no era mi objetivo hasta hace un mes y medio ¿y cuánto dura digamos normalmente y no ya en competición ¿cuánto dura una sesión tuya de entrenamiento aproximadamente? como mucho una hora una hora y cuarto al día vamos que el estándar entonces que se suele decir que un entrenamiento de CrossFit en una hora tiene quitado es más o menos verdad ¿no? sí el entrenamiento de CrossFit es que en una hora al menos nosotros como lo tenemos establecido es que te da tiempo porque es que nadie está mirando el móvil es que nadie está descansando es que nadie está a lo que no tiene que estar tienes una hora es tu hora del día para dar tu 100% y es que en una hora puedes hacer entrenamientos increíbles yo os puedo decir que he entrenado con gente pues que está muy fuerte ¿vale? en otros ámbitos he hecho gente bastante famosa de Panamá Fitness aquí en España que se ha dado cuenta y se ha pasado al y se ha pasado al CrossFit de hecho con él por ejemplo no he entrenado en persona pero sí que ha venido a mí haciendo entrenar Xavi Ramírez de un compañero de AudioFit competidor de de fitness se ha pasado al CrossFit ¿vale? ese chaval era competidor de de fitness era creo que Benficic y ya ha llegado un momento que un chico que encima competía que disfrutaba que que creo que ha ganado que ha ganado cosillas que toda su vida de Caos Fitness ha llegado un momento que ha dicho mira que le den al puto fitness yo me paso al CrossFit que consigo más o menos lo mismo con dos horas menos al día de hecho justamente eso me lo estoy pensando yo también porque al final es que yo entreno power normalmente y luego meto también algo más a rangos de hipertrufio y me doy cuenta de eso de que podría ahorrar mucho tiempo y además ser más hábil en diferentes habilidades y no únicamente en la fuerza y lo considero la verdad que el CrossFit para mí es de los deportes más completos es muy duro también pero creo que compensa la verdad Sí, pero la transición por ejemplo de power a CrossFit es más fácil porque digamos que las personas que entrenan por mejorar capacidades físicas como por ejemplo son los Powerlifters a la hora de pasar a CrossFit pues pueden hacerlo ¿sabes? porque van pensando en mejorar entonces lo que pasa es que en lugar de trabajar en específico la fuerza trabaja la fuerza como una parte más de muchas capacidades físicas Exacto la verdad es que me parece muy interesante y creo que podríamos tirarnos hablando sobre esto horas y horas pero es que llevamos ya una hora de entrevista y creo que deberíamos cortar aquí y que la siguiente parte la ponga como una entrevista aparte porque si no la gente no se va a tragar dos horas de entrevista ahí por la cara así que si te parece vamos a ir cortando aquí la entrevista y hago una segunda parte y seguimos hablando ya un poco más sobre desarrollo personal y ya no tan deportivo ¿vale? sin problema tío vale de puta madre pues bueno hasta aquí la primera parte de la entrevista espero que os haya gustado a todos y vamos a ir a grabar la segunda parte que la subiré en unos días así que nada un saludo y a seguir creciendo que me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena